¡Ah! Mica ¿Viste, pero la mica se escapó? Está asustada, dejala que se vaya, dejala dejala que se vaya a dormir porque estaba durmiendo ¡Jarrones! Dejala que se vaya Se va ¡Ay! Dejala, Sele A ver, se va, se va, se va, se va Es más rápida que una tortuga Ahí viene, abuelo, estamos filmando la mica la mica que se va Se va la mica Dejala, Ebe Pero dejala No, porque la puede tirar, Sele Queda un minuto ¿Me hace mero? Dejala ahí, Sele, Ebe Ahí en el piso, que se vaya solita ¡Ahí, dejala! ¡Qué dura que sos! Me ha dejado todo el sol, pobre Ya se me acaba, se me acaba Se me acaba el casé Hacela hablar, Pedro ¡Chao! ¡Au! ¡Au! ¡Chama la abuela! ¡Abuela! ¡Eh! ¡Chama la abuela! Sele te, chao ¡Me voy! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Chao! ¡Chao! ¡Me voy! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!